¡Viste la venida! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! Este es un caso difícil. ¿Qué dice el cartel? Clementina 1961 161 Esto parece ser como una parte de algo, pero... ¿De qué? ¿Saxi? ¡Saxi! ¿Qué están haciendo? Encontramos una pieza rarísima y queremos averiguar de dónde es. ¿Buscaron en internet? Entonces, ¡manos a la Kung Fu! Vamos a comenzar nuestra investigación entrando a un navegador. Luego, elegimos nuestro buscador, que será el que nos ayudará a encontrar información en los sitios de internet. Acá vamos a escribir lo que queremos averiguar. Misteriosa pieza Clementina Vieja, encontrada en la mejor casa del árbol. Clementina Casa en Alquiler ¿Cuál es la mejor casa del árbol del mundo? ¿Qué pieza necesitas para hacer una casa del árbol? ¿Qué resultados más raros? Lo que sucede es que para una búsqueda efectiva, tenemos que usar palabras claves. Pistas para que el buscador sepa qué información darnos. Cuanto más precisa sea la búsqueda, mejores resultados vamos a encontrar. Podríamos poner Clementina 1961. Esta es la lista de resultados. Como investigadores, tenemos que elegir a cuál entrar. Clementina.net.ya Este. ¡Cuidado! Uy, ¿por dónde salgo? Esta página es un lío, no se entiende nada. Me olvidé que los primeros de la lista suelen ser sitios comerciales. Lo que pasa es que no todas las páginas de internet son confiables, ni lo que dicen es siempre verdad. ¿Y cómo sabemos qué es confiable y qué no? Existen algunos criterios que pueden ayudarnos. Para empezar, hay que estar atentos a la autoría. Es decir, quién o quiénes son los responsables del sitio. ¡Masachi! Los sitios de internet pueden estar creados por personas, por un grupo de personas, por una institución o por un organismo oficial. Todo súper claro, pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Una forma de identificar la autoría es a través del dominio. Por ejemplo, los sitios con dominio.com y .net suelen ser comerciales. Los que tienen dominio.org corresponden a organizaciones sin fines de lucro. Y los .gov, organizaciones gubernamentales. Por último, aquellos con dominio.edu son sitios educativos. Entonces nos conviene buscar en sitios .edu, .org y .gov. ¿Aquí? Exacto. Los sitios oficiales nos dan información confiable porque su finalidad es informar. No tienen otra intencionalidad. Todo súper claro. Encontré un sitio educativo. Buenísimo. Ya estamos listos para aprender. No tan rápido. Como la información cambia todo el tiempo, es importante fijarse que la página esté actualizada. Se actualizó este año. Así que, ¡a leer! Clementina fue la primera computadora argentina que empezó a funcionar el 15 de mayo de 1961 en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Entonces, en la Casa del Árbol, tenemos una pieza digistórica. ¡Lo logramos! ¡Ja! ¡Supertables! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Digi de Sabido Resuelto! Hoy aprendimos sobre Clementina, la primera computadora argentina. Y también sobre cómo buscar información en Internet. ¡Resolvimos el caso de la pieza misteriosa! A ver, este... Elio, ¿qué estás buscando? Cosas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Empecé buscando información sobre Clementina y terminé leyendo sobre mandarinas. ¿De qué se ríen? Solo estuve buscando en Internet unos minutos. ¿Unos minutos? Si estuviste como media hora. ¿Tanto tiempo? Podemos buscar en Internet por horas y horas sin darnos cuenta. Por eso, aunque parece una tarea muy sencilla, es importante que aprendamos algunas cosas. Para buscar en Internet hay que tener muy claro lo que queremos buscar. En Internet hay mucha información. Muchísima. Podemos tener más precisión sobre los resultados si usamos operadores de búsqueda. ¿Operadores? Los operadores son signos para guiar nuestra búsqueda. Por ejemplo, si utilizamos comillas, los resultados obtenidos tendrán exactamente las palabras que le pidamos y en ese orden. También podemos usar el signo menos para quitar una palabra clave de la búsqueda. Un momento. ¿Y cómo hace el buscador para encontrar lo que le pedimos dentro de un montón de páginas con mucha información? Metadatos. En Internet, los datos están acompañados de metadatos que brindan al buscador información sobre su descripción y ubicación para que pueda encontrarlos. Un momento. Busquemos una imagen de Clementina. A ver cómo era. Antes de volver a buscar, podés ayudarte con la barra de herramientas de búsquedas. Si vamos a usar videos o imágenes, es importante que tengan derecho de uso libre, que nos permita utilizar y modificar las imágenes para usos no comerciales. ¡Ja! ¡Llulamos! ¡Un nuevo Dici Descubrimiento! ¡Un nuevo Dici Descubrimiento!